Me hace gracia Me hace gracia Me te contesto Me te contesto Bueno, hostia Lo primero de todo El directo que estamos haciendo Ahora mismo en TikTok Llevan 1300 me gustas Otra cosa La gente Se anima a hablar Pero como no puedo tener Los dos chats Tengo que elegir Entre el chat de Twitch O el chat de TikTok Viendo el percal Me estoy decantando bastante más Por el de TikTok No te voy a engañar Porque todo el mundo Tenemos móvil Todos Y es mucho más sencillo Entrar en el de TikTok ¿Cómo? ¿De Twitch no lo tienes en la pantalla? No Por como cambié El formato de juego Ahora veo solamente el juego Ya no tengo El chat en pantalla Así que tengo que mirar aquí Que es donde tengo La otra ¿Sabes? Aquí Y es donde te tengo Aquí puesto En el chat Por eso Para leerte No te leo así Te leo así Yo no juego aquí Juego aquí El punto está Que tengo sentimientos encontrados Porque no sé qué leer No puedo tener los dos chats A mano No puedo En sentido literal Además No rentaría una puta mierda Me quita Tú ¿Tú eres consciente De que El chat ocupa Un cuarto de pantalla ¿No? O sea Que Que Si Si tenemos un día de estos De que El chat no pare Me Me quitáis Siempre Un cuarto de pantalla Bueno pues El caso está Que esto es lo que Quería explicar ¿Vale? No lo uso como chat Y no voy a reventar La batería Para Para tener el chat Aparte que sería Un porculo Porque Tendría que estar Así ¿Sabes? O sea Sería Tener el chat aquí Tener el chat aquí Voy a mirar una cosa Mira Aquí está En dos Putos días En dos días Me estuvieron donando Tío Yo sí lo sé Pero con TikTok No funciona Eso funciona En caso de que Hagas En directo En Twitch En Facebook Y en Youtube Y en Kik Y en Diver Y en Cosas Que no estén Centradas En Móviles TikTok Es una aplicación De móvil Y el 100% De peña Que Que está ahí Lo ve desde móvil Muy poca gente Se pone a verlo En PC Ese es el tema ¿Sabes? 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 Entonces muchas veces te toca Porque lo único que yo podría hacer ¿Qué es? ¿Puedo hacer esto? ¿Qué va? No se puede, tío Eso, tener un chat o tener el otro chat Eso, un chat o el otro chat Porque si yo vengo a... A ver Vamos a investigar una cosa Si yo uso el restream Yo, yo, antiguamente usaba restream ¿Vale? Se... Puede... A ver ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? A ver Es que sabe lo que pasa A ver ¿Dónde está este código? ¿Dónde puedo conseguir este código? Que por cierto Me gusta Me gusta que TikTok Ya te dé el aviso de Oye, si alguien tiene la cuenta Como menor de edad No va a llegarle este vídeo Me agrada Me agrada No va a llegarle este Desde la aplicación ¿Ves? Esto es a lo que me refería Me acabo de enterar ahora De lo que tenía que hacer Tenía que Ahora vuelvo Voy al baño Esto va a estar más complicado de lo que parece Porque se conoce Que para hacer Ahora lo de tener el chat en varios Lo que tengo que hacer es Lo siguiente, ojo al dato Ir a la aplicación Darle a emitir en directo Darle a que quiero emitir en directo Desde un ordenador Pero como estoy en directo Ya en un ordenador Me está diciendo Pero si ya estás en directo Cabrón Que Que te crees Ahora vuelvo Voy a ver Voy a investigar Bueno, a investigar no A lo que voy es al baño Pero Ahora investigamos Lo siguiente, ojo al baño 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 Ya estoy de vuelta Vale Vale Pues creo que No puedo tener el chat Ahora mismo Eh, porque la única forma De conseguirlo Es desde la aplicación Móvil Y como Desde la aplicación Móvil No puedo conseguirlo Puesto que ya estoy en directo No es como en Youtube Ni en Twitch Que puedes estar en directo Darle a ver Y ver tu código ¿Sabes? Hay que hacer otro directo Básicamente Tiene pinta Así que Eh, no lo voy a hacer Ya lo solucionaré luego Y la Hoy por la noche El chat de El chat de Pantalla Ya tendrá Los mensajes de TikTok Y los mensajes De Twitch Porque Desde aquí A la comunidad De TikTok Hay que decir Hay que decir Que Me ha sorprendido Para bien Porque es que Para coñas Que me han dado consejos buenos Es que he entrado a He entrado a Al directo Pensando que Ya ves tú Me han dado consejos buenos Entre ellos Me Alguien ¿Vale? Me ha dicho Un arma ¿Vale? No me ha dicho Cómo conseguirla Pero me ha dicho Tal arma Es De las mejores Del juego En caso De conseguirla Te aconsejo Que no te deshagas De ella No me ha dicho Cómo conseguirla Pero me ha Ya sé Que en caso De conseguir Ese arma Si se me rompe No me deshaga De ella Nunca Es un consejo Muy bueno Porque yo sé De los que se deshacen De Yo sé De los que se deshacen De todo Yo les hago De pillar ¿Cuál está? ¿Sólo cuesta chatarra? Pero si yo me encuentro Montones de chatarra En todos lados ¿Me estás cobriendo? Tienen que costar Más cosas Que sólo chatarra Dinero ¿Me estás cobriendo? ¿Cómo? No entiendo Vale O sea En caso de Según esto Lo que tengo que hacer es Entrar en Tiki Toco No En Tiki Toco dije Entrar En mi perfil Dale A Live No No me interesa Tu vida Chica ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bien. Soveremos el Estásjos... ...es que estoy junto a este sistema... ...y si no lo espero. Es la policía de trabajo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Curid, vi! ¡Arriba! ¡Esto es lo mejor! ¡A la bütün! De una parte que me mata... ¡A la vez, ahora. ¡A la primera parte de abajo! ¡A la otra parte de abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!